Imparable la inseguridad en Oaxaca. Cerca de las 13 horas de este día, en la colonia Reforma, intentaron robarle violentamente 120 mil pesos a damnificada por sismos. Los delincuentes huyeron, pero dejaron evidencias. Esta vez la víctima fue doña Alicia Riola, de 63 años de edad, quien llegó desde muy temprano a la capital con la ilusión de cobrar su dinero que el gobierno le dio para construir su casa, que salió dañada por los sismos de aquel 7 de septiembre del año pasado en San Pedro Tapanatepec, del Istmo de Tehuantepec. Los hechos, según el relato extraoficial, se dieron cuando la víctima acudió a la sucursal de Banamex, ubicada en la calzada Porfirio Díaz, donde retiró la cantidad de 120 mil pesos. Posteriormente, tomó un taxi con destino a la tienda Electra, ubicada en la calle de Jazmines, esquina con Fuerza Aérea Mexicana de la colonia Reforma, en donde realizaría su depósito correspondiente. Aquí mismo? En la esquina? Bueno, salió de Banamex, esa es la señora de este Banamex de Calzado, en medio día. Ah, carajo. Vino a hacer un retiro, está platicando de un préstamo, porque el temblor le tiró su casa. Entonces, hoy vino a ver si ya estaba el efectivo, y efectivamente ya estaba el efectivo. Lo saca y, ella toma taxi, eso es lo curioso, que toma taxi, llega hasta acá, y en la moto, llega como tenis atrás de ella. Le quitan, le quieren jalonar la bolsa, la tiran al piso, se le sale un plomazo hinchado. Imagino que era revólver, porque no hay castillo. No hay castillo. Entonces, esa es la historia que tiene ella ahí contando. Pero, afortunadamente, aquí no se hizo el robo. Mal la tiran, pero no pasó nada. Se arrastró. ¿En serio? ¿Mandé? La arrastró. ¿Era fuerte la cantidad de dinero? 125. 125. ¿Cuántos eran? ¿Sabe usted? Dos. ¿Dos? Ok. Puede decir que el que se bajó y el que lo está esperando en la moto. Ok. Pues muchas gracias. Pero si está raro este robo. Si, no, si. Porque no hay que salir del banco a tomar taxi, ¿y la está acá? Generalmente ocurren así. ¿O viene información desde atrás? ¿O realmente alguien la vio ahí cuando hizo el retiro desde el banco? Fue ahí, cuando al bajar del taxi, fue interceptada por dos tipos, que viajaban en una moto tipo BMW. Uno de ellos intentó arrebatarle la bolsa con el dinero, pero la víctima se aferró. Sin embargo, uno de los asaltantes accionó accidentalmente el arma y esto originó que los delincuentes huyeran. Ya no quieren, Daniel. Es que ya, como días ya fueron a preguntarle los datos. Principalmente, la verdad es que no es el estado de salud. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Cuál te ha escrito usted? Sí, a mí me asaltaron. ¿Me asaltaron, señora? ¿Va a ponerle su denuncio formal? No, porque no soy de acá, voy después. Ya me voy. ¿En la vida física se encuentra usted bien lo más importante? Sí, sí. ¿Qué fue lo que le robaron, señora? Nada. Bueno, le agradezco mucho, señora. Al lugar y después de 20 minutos del robo frustrado, llegó la policía estatal para levantar las denuncias y pruebas correspondientes. Sin embargo, las asas de la bolsa que se rompieron por el forcejeo y que quedaron tirados a pocos metros del incidente pusieron en evidencia la mala actuación de las investigaciones de los elementos policíacos. La mujer de 63 años de edad posteriormente fue atendida por paramédicos, quienes constataron que solo sufrió una crisis nerviosa. Al respecto, la víctima aseguró que no pondría ninguna denuncia penal sobre este lamentable suceso, pues consideró que para ella era pérdida de tiempo. Además, tendría que viajar a su región. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.